¿Qué es la estrella? Las estrellas están más allá de la lona. No están. Están aquí. El mundo creado todo está debajo de la lona. Las estrellas también. Y el éter también. Y el espacio intersideral también. Y si hay más allá de la última galaxia otras cosas también. O sea que la lona está bastante arriba. Bastante arriba. Y cuidado con arriba y abajo porque son espacios. Y ya veremos ahora que lo de espacio y tiempo en esta forma de religión tiene sus contenidos especiales. Pongamos una estrella para poner una cosa que está un poco lejos de nosotros. Pongamos la amapola que está más cerca de nosotros. Pongamos el hombre. Y pongamos junto al hombre pues el saber. Una de las cualidades. Preguntémonos. Preguntémonos. Una estrella. Una estrella es tanto más estrella cuanto más cerca. Cerca quiere decir definitivamente. En definición. Una estrella es tanto más estrella cuanto más cerca está de la estrella primordial. En el hombre se ve más claro. Un hombre. ¿Qué es un hombre? Pues el hombre es tanto más hombre cuanto más cerca está del hombre ideal que está más allá de la lona. Y así la amapola. ¿Qué es una amapola? ¿Cómo es más bella la amapola? ¿Qué significa la amapola? ¿Qué contenido tiene la amapola? Pues la amapola es tanto más amapola cuanto más cerca está de la amapola elemental, ideal. Ya he dicho la palabra pero no quería decir. Es de Platón. Ideal. Porque la realidad es la idea. Y la idea se proyecta en realidades concretas que todas juntas no llegan a agotar la idea. Así que vamos bien. Si yo tengo una idea poética y me pongo a poner versos, después que haya puesto dos mil versos, todavía diré, no acabo de decir lo que quería decir. Mi idea es más grande que los dos mil versos en los que he querido meter la idea. Pues bien, la creación es igual. La creación son versos soltados por trillones, pero todos juntos no agotan la idea que está allá arriba, creadora. Entonces, ¿qué decimos? Que desde arriba viene todo. Entonces, esto significa que la amapola es tanto más amapola cuanto más cerca está de la amapola de arriba, para entendernos. La amapola, ideal. El hombre es tanto más hombre cuanto más cerca está del hombre, ideal. La estrella es tanto más estrella cuanto más cerca está de la estrella, ideal. Esto significa que cuando yo cojo una estrella, si entiendo bien la cosa, la puedo partir, supongamos que es como un melón, la estrella, la parto y la abro. Y yo digo, bueno, pues lo que hace que una estrella sea estrella es la estrella. Ahora, si digo esto, estoy, soy anterior a la religión que estoy describiendo. El ser de la estrella no lo tiene la estrella dentro de sí, está más allá de ella. Esto dice la segunda forma de la religión. Pero el ser de la estrella no es la estrella. O mejor dicho, apuremos, el ser de la estrella no es la estrella que está, sino la estrella que no está. El ser del hombre, si lo abro, no está dentro de él. El ser del hombre no es el ser que el hombre tiene, sino el ser que el hombre tiene, reflejado del ser del hombre que está más allá, es el ser que el hombre no tiene. ¿Se empieza a entender? Lo que... Bueno, ahora va. Aquel texto de San Juan tan profundo, la verdad os hará libres, significa que las cosas son libres, y las personas también, cuando poseen la verdad. Una estrella es libre cuando es estrella de verdad. Pero es que una estrella es estrella de verdad solamente cuando lo es según la de arriba. Un hombre es libre cuando lo es de verdad. Pero es que resulta que el hombre no lo es de verdad, sino cuando está muy cerca, identificado con el de arriba, con el hombre de arriba. La verdad os hará libres. La amapola será libre cuanto más amapola sea, porque si es una amapola encadenada de clavel, no hay libertad, evidentemente. Cuanto más ella sea, más libre será. Entonces, cuanta más verdad es que aquella es amapola, tanto más amapola es, tanto más libre es. Pero es que es tanto más libre y tanta más verdad la amapola, cuanto más se acerca la amapola ideal, de la cual procede, o de la cual es proyección. Ahora volvamos a la pregunta. Entonces, ¿qué es religión en este contexto? Porque religión es sencillamente la verdad de las cosas. Una cosa que no es la que es, no es religiosa, no entra en el contexto religioso. Y cualquier cosa que es la que es, entra en el contexto religioso, porque al ser la que es, se sitúa en el terreno de Dios. He corrido demasiado ya. Si no, lo habremos de hacer en el diálogo. No es, noten que no es una forma de hacer apología de religión. Absolutamente. Si de algo no se pueden hacer apologías es de la religión. De las religiones falsas se pueden hacer apologías. Religiones falsas son aquellas que admiten que hay cosas, que estando vacías siguen siendo cosas. Estas son religiones falsas. La religión que diga que las cosas que están vacías no son cosas, esta es religión verdadera. Y ahora va la pregunta. ¿Y qué son religiones verdaderas y falsas? No las hay. Esto es muy primitivo. Esto puede ser posible en los asomos de la primera etapa, en la segunda etapa. No hay religiones verdaderas y falsas. No, en absoluto. En absoluto. Religión es la religación, religare en latino, que tiene la sombra con la realidad. Eso es todo. Si yo digo la sombra, es que si ustedes se fijan y lo ponemos al revés, se entiende. Si yo cojo una amapola, que es una sombra, porque la amapola verdadera es infinitamente mejor y más duradera que la que tenemos aquí. Si yo cojo la amapola, que es una sombra, y la abro y digo, sombra, esta es su realidad. En pequeñezco la amapola. Es que justamente la realidad de la amapola que yo encuentro, la amapola no es su realidad. La realidad no es sombra, es luz. Entonces, yo entenderé bien la amapola cuando la dé su verdadera dimensión, que está más allá de ella. Religión es verdadera cuando entiende que las cosas son verdaderas según la cantidad, está muy mal dicho, de realidad que tengan. Ahora, intentemos otro atajo, a ver si llegamos. ¿Qué es lo que hace que una flor sea flor? ¿Ella misma? ¿Qué es lo que hace que una cosa bella sea bella? ¿Una definición artificial de belleza? ¿Qué es lo que hace que el hombre que existe, exista? Su propia decisión, su conocimiento, su conciencia. Rápidamente entendemos que estas cosas son proyecciones de otro mundo, para entendernos así, entendernos bien, proyecciones de otro mundo que buscan su verdadera realidad en el mundo del cual proceden. Estamos en un mundo donde la realidad no está. Por tanto, cogemos realidad del mundo de la realidad que está más allá. ¿Qué es lo que hace que una amapola sea amapola? La idea perfecta de amapola. Bueno, pues esto se llama religión. La realidad de las cosas, el corazón de las cosas, el ser profundo de las cosas, que el hombre llama Dios, ya está, es la religión. El objeto de toda religión no es Dios. Y Dios es aquella realidad de la cual procede toda sombra. Por esto, religión es aquella que admite que toda realidad no es más que una sombra habitada, desde lejos, por una realidad y chupada, succionada, hacia esta realidad. El hombre que viene de arriba, camina hacia arriba. Por tanto, esta religión no entenderá nunca que ser religioso sea algún asomo, como el primer punto que hemos visto. Ser religioso es constitucional en el hombre. No es accidental. No es que el hombre es un pobre mortal que corre por el suelo de la naturaleza y de vez en cuando le es dado asomarse al misterio del más allá. El hombre es un ser tal que, por definición y constitución, vive asomado al misterio del más allá. En otras palabras, viene con un hilo atado por detrás y con un cable que tira para adelante, que vienen los dos del más allá. Y que encima le dan consistencia y realidad. Ahora tenemos que verlo desde otro ángulo, un poco más conflictivo. Según Harvey Cox, al cual conviene leer de vez en cuando, este hombre es un batista norteamericano, muy aficionado al catolicismo, pero no es católico, que ha escrito La Ciudad Secular, por ejemplo, y ha escrito La Seducción del Espíritu. Ahora, este hombre tiene ideas de religión muy modernas y muy acertadas. En la introducción a La Seducción del Espíritu, nos dice que toda religión... Ahora, yo creo que será mejor por... no sé, no sé si es mejor por rato. Que toda religión, desde que el hombre es hombre, tanto si es la religión del hombre creador de Dios, como la segunda etapa, Dios creador del hombre, Toda religión está construida sobre dos quistios importantes. El relato... Lo hemos puesto en el programa de hoy para que se retenga. El relato y la señal o señales. Los semáforos. La distinción es muy útil, por lo menos es muy útil, porque son dos raíles sobre los cuales nos podemos entender sobre las cosas que han quedado sueltas. ¿Qué es relato? Toda religión, sea la que sea, de la primera categoría, de la segunda, es igual, tiene siempre relatos que suelen ser primordiales. Cuentos, mitos de la creación, por ejemplo. Si vamos a nuestros mitos, a los de la religión judaico-cristiana, lo entenderemos enseguida. El hombre desde hace cuatro mil años, por lo menos, en Israel, se está contando, y después se escribió, el relato de la creación. Se dice cómo apareció el hombre. Y además hay otro relato que dice cómo el hombre empezó a ser desgraciado, la caída. Otro relato nos cuenta cómo el hombre llegó a ser mujer, antes debía ser andrógino, llegó a ser mujer, la creación de la mujer. Luego, cómo el hombre se despistó mucho, y al final un diluvio, esto es Gilgamesh, un diluvio se comió al hombre. Pero, otro relato nos dice cómo un hombre con su familia privilegiados se escaparon de este diluvio. Y además otro relato nos dice cómo se pasó de la situación religiosa de Caín y Abel, que contamos el otro día, al neolítico. Este es Noé, después del diluvio, justamente, que planta una viña y se hace sedentario, y se emborracha. Lo de la borrachera es religioso siempre. Y así sucesivamente. El cristianismo tiene el relato, por ejemplo, de la encarnación de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo. Esto es indispensable. Tan indispensable que en este mundo de sombras, para entendernos, los animales no tienen relatos, tienen señales solamente. Chillan, perrean, gritan, rebuznan, no pasan de él. No se cuentan cosas. El hombre es el único ser de la creación que se cuenta cosas, relatos. Y los relatos son primordiales, y los primordiales que poseemos son siempre religiosos. Eso es fundamental. Fíjense que, aún en el estadio este de que el hombre se asoma, la religión le empapaba más de lo que él creía. Hoy, y eso hay que corregirlo rápidamente también, hoy, si dijéramos cuándo es que es religioso el hombre, lo situaríamos rápidamente, ¿verdad? En el templo, el domingo, para nuestra religión, en la religión era en el ramadán, etcétera. Para el hombre primitivo, recordemos bien que es religioso el engendrar, el parto es religioso, el comer es religioso, la comida es sagrada siempre, todavía lo es, en muchos aspectos, y en el cristianismo también. Es sagrado el morir, es sagrado el sembrar, se bendicen las siembras, es sagrado el recoger, la cosecha es sagrada, es sagrado la despensa, la mujer es la mujer de la despensa, es la que tiene la despensa de las grandes semillas, el futuro está en el seno de la mujer, y en la despensa de la casa, manipulada siempre por la mujer, la fertilidad de que habla, me dice, a diar de, esto es religioso, es curioso, ¿verdad? Hoy, decimos, morirse, morirse es lo más humano que sucede, bueno, para alguien si es religioso, pero mucho no es religioso morirse, nacer, nacemos una clínica aséptica, no parece, ¿verdad? En cambio, el hombre es primitivo, bailar, danzar, dormir, soñar, eso es sagrado, bien, entonces el hombre, relata, y relata cosas, siempre religiosas, sus relatos son siempre religiosos, de origen, de ensueños, de vocación, de muertos, de engendros, de gigantes, lo que queramos de nombre, relatos, la religión es de relatos, no hay ninguna religión en la tierra que no tenga relatos primordiales, ni el sea de diálogo, también lo ha estudiado muy bien, las religiones, desde siempre, se cuentan cosas, nuestros padres en el desierto, esto lo cuentan los israelitas a sus hijos todavía hoy, Jesucristo murió y resucitó, esto lo cuentan los cristianos a sus hijos hoy, otros dicen hubo un gran diluvio en la tierra, por ejemplo, los peruanos, o por ejemplo, el mito de Gilgamesh, que se comió toda la tierra, el hombre tiene relatos, de forma que la religión, siempre es de cuento, 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 de contar, cuenta cosas elementales, cuenta el origen del hombre, curioso, por tanto, el hombre apareció en la tierra, de alguna forma misteriosa, sagrada, el hombre no nació de cualquier manera, es una proyección que de algún lugar se arrojó para la tierra, esto en primer lugar, y en segundo lugar, y termino porque luego lo vamos a discutir, las señales, una vez que el hombre ha contado sus cosas, alrededor de las cosas que el hombre cuenta y que son vitales, y que el hombre lleva en el corazón de forma tan entrañable, que la sueña, todos soñamos todavía con fantasmas imposibles, son relatos primitivos, con diluvios, con persecuciones, con matanzas, con muertes, con transmigraciones, esto lo llevamos en el subconsciente, desde dos millones de años, el hombre ha almacenado estos cuentos dentro de sí, y vivimos de ellos, tan es verdad que vivimos de ellos, que si ustedes han leído a Frankel, a la búsqueda del hombre, o al hombre en búsqueda de sentido, dice que un hombre que no sueña, vivo o dormido, se muere, el hombre que no tiene relatos que contarse, se moriría, vivimos gracias a los relatos que nos contamos, que nos autocontamos, o que le contamos al vecino, por eso los niños van tan ávidos de relatos, es constitucional, la religión elemental, la constitución del hombre que viene desde arriba, es de relato, eso es indispensable, pero una vez que el hombre ha construido su relato, y lo va pasando, eso es tan vital, que aglomera, aglutina, a los hombres alrededor del relato, y nacen las religiones instituidas, o sea que a lo largo de relatos, nos sentimos hermanos en torno a un hogar, o a una hoguera, a un relato, los relatos de la noche en las hogueras, por ejemplo, nos sentimos hermanos, y nace la religión, esta religión, que está constituida de personas, dos, diez, millones, alrededor de la hoguera del relato, esta religión se estructura, y nacen las señales, los semáforos de la religión, después de los relatos, se hace el grupo, y el grupo se gobierna por señales, estas señales son las leyes del juego del mundo, las iglesias, por ejemplo, o las religiones, ahora viene lo serio, Harvey Koch, como el ya de ya antes que él, habían llamado la atención, cuidado que sí, las religiones son elementalmente un relato, lo son todas, y cuanto más modernas, más relatos, recordar el cristianismo, que es la que aglomera a tanta gente, que está hecha de relatos, y de relatos sagrados, los libros que relatan relatos, son libros sagrados, libros por antonomasia, la biblia, dicen los libros, los libros, una vez que el relato ha instituido un clan, un grupo, una familia, una religión, nace la estructura de la religión a través de señales, estas señales son sensibles y visibles, por ejemplo, los sacramentos, por ejemplo, una iglesia, por ejemplo, un rito, por ejemplo, una práctica religiosa, me decía, pero es muy importante, en el principio, toda religión, consta fundamentalmente de relatos, que es lo más humano que hay, ya lo hemos dicho, después vienen las señales, las religiones de la tierra, ninguna hasta ahora, ha escapado a la leucemia, leucemia es, aquella enfermedad, en que los glóbulos blancos, se comen a los rojos, y al final matan, pues bien, las religiones están en la leucemia, las señales se han comido los relatos, y hoy el mundo se muere, el cuerpo se muere, porque las religiones no son más que semáforos, funcionan divinamente los semáforos, rojo, verde, naranja, perfectamente, pero no hay ni un solo coche que circule en la ciudad, ¿para qué queremos señales, si no tenemos relatos? Le llamamos mitos, le llamamos mitología, le llamamos primordialismo, elementalismo, infantilismo religioso, a los relatos, la gente ya no se los cuenta, ni quiero ir a hablar de ellos, y las religiones, que son señales, y te dicen, si no crees este dogma, estás excomulgado, si no vas a misa los domingos, te condenas, si no, señales, fíjense, a qué conclusión hemos llegado, por la idea de religión, la conclusión es esta, y digo que termino, porque luego lo vamos a discutir, ¿qué es religión entonces? porque lo que hoy llamamos religión, es la leucemia de la religión, es lo que mata la religión, la religión, en minúscula, se ha comido la religión, en mayúscula, o si se quiere, el hombre de aquí abajo, es tan simpático, al ver sus proyecciones, en la pared, que dice, esto es maravilloso, tan maravilloso, que no hay más, que la proyección, no hay, no hay, te el aquí, y el hombre, dice que todo esto es suyo, y que si no es suyo, esto es que no existe, el hombre es la dimensión, de las cosas, niega los relatos, la fuente de los relatos, aquel lugar y espacio, desde el cual le viene a la cosa, la verdad, con lo cual tenemos un mundo, de cosas vacías, porque no tienen verdad, más que la sombra que vemos proyectada, había que recordar, aquello de la, de la, ilíada tan hermoso, se acuerdan después de la batalla, los, las sombras de los muertos, se arremolinan alrededor de un, poquitín de sangre, como enjambres de moscas, y le piden a Héctor, que les deje chupar la sangre, porque las sombras de los muertos, chichupan sangre, se hinchan otra vez, y viven por lo menos un momento, y Héctor con su espada, indolentemente, aleja las sombras, esto es el mundo de hoy, un mundo de sombras, que piden de alguna forma, chupar un poco de sangre, para tener un poco de verdad, la sangre es la realidad, la que viene de arriba, pero como hemos llegado a la conclusión, de que arriba no hay nada, somos moscas en enjambres, buscando sangre, para soñar un momento, y no la encontramos, tenemos una ciudad, como esta inmensa de Madrid, donde los semáforos, perfectamente sincronizados, funcionan maravillosamente, y no hay un solo coche circulando, terminemos preguntándonos, pues, ¿qué es religión? Porque parece que la religión, está matando la religión, lo que llamamos religión, son señales, y se han comido el relato, que es la verdadera religión, bueno, hagamos un poco de recreo, y pensemoslo.